continuamos ya parte final del programa gracias a los usuarios que han enviado mensajes dándole saludo apoyo total a ronald hernández ronald un tema que hay que tocarlo ya en esta parte final que es lo que se ha observado de una funcionaria que se ha alejado a la realidad del país hablamos de que hay protestas en todos lados y la fiscal general de la república luisa ortega día no ha hecho nada y hasta el momento lo que está llevando la contraria a todos los procedimientos a la realidad lo grave es lo que ha permitido que suceda en el país recordemos y para eso está la constitución es la supranorma que nos rige en el sistema político social económico allí no dice las funciones específicas que tiene cada poder que sólo existen sí ejecutivo legislativo judicial moral y electoral y en cada uno de ellos dice bueno los decrega funciones de ejecutivo del presidente de los diputados, los armadores, los alcaldes, los concejales, los diputados de la asamblea nacional allí establece que para en ese sistema de justicia que está totalmente obsoleto y que para eso también es el proceso de la asamblea nacional constituyente que para que el tribunal suprema justicia para que los tribunales puedan dar sentencia debe haber una imputación por la fiscalidad es el ministerio público mientras eso no existe entonces no hay nada hay nada es por ello que ahora vemos como todos reinan en la impunidad y están acabando con nuestra venezuela este cuatro pelagatos cierran una avenida queman una gandola de gas queman alimentos como pasó ayer en anzuate donde se contabiliza más de 70 toneladas de alimentos dándonos por supuesto una tocada no al gobierno eso eso lo deben saber los usuarios y usuarias al pueblo al pueblo para torcernos el espinazo para arrodillarnos otra vez a un imperio norteamericano y una clase burguesa que está en desespero por tomarnos recursos de este hermoso país una fiscal que no podemos sacar porque así lo establece la constitución hasta dentro de siete años bueno el periodo que tiene le quedan todavía cuatro qué cosa este proceso de la asamblea nacional constituyente permitirá luego después de allí esos candidatos como diputados tomar cartas en el asunto con cada uno de esos poderes que no están a derecho con la constitución pero más allá de eso también este ver como nosotros que eran los planteamientos que hacíamos ahorita comenzamos a plantear mecanismos idóneos para la escogencia de esos funcionarios públicos porque nosotros no como pueblo no podemos plantear que los jueces de ese poder judicial sean electos también por votación universal directa y secreta porque no para que tenga una responsabilidad con el pueblo en eeuu quien escoge a los jueces es el propio presidente de la república un poco más autónomo después de la asamblea nacional le llamamos asamblea nacional por eso construí la casa ese es uno de los primeros objetivos que nosotros vamos a plantear y ve como nosotros asaltamos a esa fiscalía que no existe a esa fiscal apátrida y que la historia lo absorberá escúchelo allí y todos y todas la historia lo absorberá igual que a todos los traidores ronda que han tenido esta parte después de 30 de julio elecciones de la asamblea nacional constituyente toma posición a los tres días de su este la asamblea nacional desaparecerá tomando posición de los nuevos asambleistas que eso va a depender la mitad más uno después de tres días nosotros ya lo está establecido en la base comisial vamos a utilizar el mismo reglamento de interior de debate que se utilizó para el 99 pero que puede ser modificado se va a utilizar como para la instalación utilizando de base esa instalación y que puede ser modificado allí comenzaremos a tratar como le decimos hace rato los temas y armar las comisiones correspondientes en el caso nuestro lleva a esos nuevos objetivos que creo que los planteó de una forma idónea nuestro presidente Nicolás Maduro y si de aquí al 30 recogemos otro objetivo allí que no esté planteado bueno, llevarlos también allí a la mesa en esas comisiones se establecerán la cantidad de personas o de diputados de la asamblea nacional que lo conformarán una de las mesas más importantes es la mesa de diálogo y par una mesa horizontal donde estemos allí toda la vocería del soberano porque no se escogió por el soberano para ir llamando a cada uno de esos apatriados hasta acá bueno, despídese de los usuarios y usuarios que hoy día viernes vieron a Rona Hernández por Acapulce y Guaraya Televisión gracias Freddy por la oportunidad bueno, adelante con este programa hermosísimo de la obra mediática y en esta televisión comunitaria como lo decíamos al principio, suena el char un saludo, un abrazo, un beso enorme a todas esas militancias revolucionarias patrióticas del municipio de Acapulce y por supuesto del estado portuguesa y que aquí sigue un soldado a la disposición de cada uno de ustedes a seguir la lucha y el legado del comandante bueno, estamos despidiendo del programa el amigo Romero, Gabriel Romero se ganó el turito puede pasar mañana por Acapulce el premio de ayer que no terminamos el programa porque el presidente tomó el programa cuando estaba haciéndole el mando a los militares así que la hora mediática el día lunes con otros invitados a la Asamblea Nacional Constituyente a ustedes usuarios y usuarios muchas gracias, que Dios los cuide, que Dios los bendiga hasta el lunes gracias a todos izations Gracias.